Y quiero desde Campo de Carabobo, ya llegando esta tarde, casi anoche, quiero enviar desde Campo de Carabobo, cuna de la libertad suramericana, todo nuestro abrazo de solidaridad y apoyo al presidente de la Federación Rusa, al compañero Vladimir Putin, que ha sabido enfrentar un intento de traición un intento de guerra civil y está a esta hora, a esta altura, victorioso con Rusia en paz. Desde Venezuela, todo nuestro apoyo al presidente Vladimir Putin, hermano de Venezuela. Muchas batallas tenemos que dar todavía por el mundo nuevo que están haciendo. Muchas batallas y estoy seguro que tenemos la historia, que tenemos la doctrina, que tenemos las convicciones, que tenemos la moral y tenemos el amor para dar las batallas por el futuro de Venezuela y para ganarlas en función del bienestar, de la felicidad y de la prosperidad de nuestro pueblo.